Para mí, sumergirme en el barro es como entrar a un mundo mágico. El barro es nuestra materia prima y es lo que nos da la madre tierra. Es una herramienta con la cual puedo transmitir honestamente lo que hay en mi corazón. El barro forma parte de mi historia y de mi linaje familiar. Mira, de mi historia de familia tenemos antecedentes desde mi tatarabuelo, Juan Daniel Panduro. Actualmente somos tres hermanas y ya somos la quinta generación. Bueno, el barro forma parte de mi linaje, pues desde que abrí los ojos, desde antes de abrir los ojos, porque mi padre ya tenía un taller de cerámica. Empezó a formar la historia a través de mi papá, que él aprendió este oficio de elaborar macetas y empezó a crear, a trabajar por sí mismo. Nosotros, mis hermanos y yo, hemos adaptado esta tradición a nuestro propio estilo con una gran influencia de mi padre, dado que él nos dio la libertad de crear lo que nosotros consideráramos que fuera un sentir. Has notado que las piezas piden su pintura, y ya que se la pones, ella te dice que ya no, que con eso es suficiente, y parece que es real. El barro es una materia inérdota, ella no se mueve, el barro no se mueve, se manipula. Para nosotros el sentir que plasmamos en cada una de nuestras piezas prácticamente va a la vida y trayectoria de toda nuestra familia. Ven en nuestra artesanía que se expresan sus emociones, sus recuerdos, su alegría, ¿verdad? Y es como algo que quieren seguir conservando. Mi relación con el linaje de otros artistas es enriquecedor, porque al ver su obra me transmite lo que hay en sus corazones. Nosotros nos relacionamos con el linaje de otros artistas, debido a que la creatividad, la inspiración, la motivación y la creación del polvo, pues reflejan un sentido muy importante que es la creatividad artística. Cada artesano que se dedica a crear formas y decorar, vive en otro mundo. Trato de que el receptor, el espectador, la pueda recibir, que haya un mensaje de veras de edificación como ser humano. El barro para mí es éxito, amor, sentimiento, sí. Es un material al que el artesano le da vida. Es algo padrísimo, porque definitivamente hay algo que trae raíz, hay algo que viene con corazón. El barro es mi vida. Es México, pues es el alma, el alma de Tlaquepaque. Es México, pues es el alma, el alma de Tlaquepaque. Es México, pues es el alma, el alma de Tlaquepaque. Es México, pues es el alma, el alma de Tlaquepaque. Gracias.